La suspensión de visitas que comenzó a inicios de esta semana en el Módulo para Adultos Mayores del CAI Antonio Bastida, aquí en Pérez Celedón, se extendió desde este viernes a todos los centros penales del país, con el fin de salvaguardar a la población penitenciaria de la amenaza del COVID-19. El Ministerio de Justicia y Paz decidió adoptar nuevas medidas preventivas, entre estas el cierre inmediato de la visita en todos los centros penitenciarios, a partir de la tarde de este viernes 20 de marzo. Esta es una medida que estamos tomando de manera preventiva, no tenemos ningún caso sospechoso, ningún caso de contagio del coronavirus dentro del sistema penitenciario, entonces queremos que esto continúe de esa forma, para cuidar tanto a los privados de libertad como a nuestro propio personal técnico, administrativo y policial. La medida de la suspensión de las visitas será revisada cada semana, para que responda a la realidad nacional y a las recomendaciones que emanan desde el Ministerio de Salud. Además de la suspensión de las visitas, se tomaron otras medidas. La suspensión del ingreso de estudiantes e investigadores hasta que pase la emergencia sanitaria. En relación con los equipos de voluntarios, la dirección de cada centro determinará si existen servicios fundamentales brindados por estos grupos, y que sea indispensable que continúen ingresando a los centros. Se suspenden los traslados intra e intercarcelarios, salvo aquellos que respondan a alguna necesidad justificada. No se permitirán las actividades interdisciplinarias con la participación de grandes grupos en espacios que no garanticen el espacio mínimo de distanciamiento social. Podrán efectuarse actividades con la participación de grupos pequeños y en infraestructura adecuada. Quedan suspendidas las salidas excepcionales de los centros penitenciarios, salvo que obedezca a motivos justificados, por ejemplo, emergencia de salud o trámites judiciales. Es importante decir que esa es una medida preventiva y que para que los privados y privadas de libertad puedan mantener la comunicación con sus seres queridos, estamos coordinando con el ICE para la instalación de más teléfonos públicos en los centros penitenciarios. También nos interesa mencionar que no se están suspendiendo las encomiendas, se están recibiendo las encomiendas para que ellos puedan hacerles llegar, sus familiares puedan hacerles llegar lo que deseen a los privados de libertad y lo que vamos a hacer es espaciarlos y acomodarlos de tal forma que se cumpla con las medidas sanitarias también para su entrega. Los proveedores podrán ingresar a los centros penitenciarios, pero deben someterse estrictamente a los protocolos de higiene. Se suspende la salida de apremiados que participen en proyectos fuera de los centros penitenciarios. Desde hace varias semanas, todos los centros penales vienen realizando jornadas de limpieza profunda y se sigue cumpliendo con el protocolo de limpiar las superficies dos veces al día, con especial énfasis en baños y pilas. El objetivo de todas estas medidas es proteger la salud de todos los y las funcionarias, así como de la población privada de libertad, quienes están recibiendo con comprensión estas medidas debido a la emergencia nacional que vive nuestro país. En Pérez Celedón hay dos centros, el CAI Antonio Bacida de Paz y la UAI Pabro Presberi.